Tengo un beso wafle Yo he hecho que veo, yo he hecho que me hago Tengo el poder Yo he hecho arriba la frasecita y dice 6 Bruh No Oh fuck No Yo he hecho que veo, yo he hecho que me hago Muevalas 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 Oh oh Nooooo Y la canción Me corro, me corro, en noche y de día Me corro, me corro, contigo María Me quiero, me corro, me corro Me corro, me corro Tanta juerga en su momento No puedo aguantar más Un clip, por favor Un momento Y hay que ir a probar Llama a tu buco y me levanto Me voy Me ayude No puedo aguantar más Me voy Necesito un clip, bro Me corro, me corro La canción es muy bien Me corro, me corro Me corro, me corro Me corro, me corro Bro Gracias por los beats Espero que realmente Sea mentira tu comentario Porque te acabas de perder algo bien épico Y creo que literal Era la última bala, que es lo peor Y no puedo más mujer Gracias por los clips de tu banda ¿Estás bien? No Me corro, la neta No me la puedo caer todavía ¿En serio? ¿En serio juego? No, no me lo esperaba la verdad